Bienvenidos a Sportlem TV, tu canal de pronósticos. Si todavía no estás suscrito a mi canal, te pido que lo hagas y que actives la campanita de notificaciones, de esta manera YouTube siempre te mantendrá informado cada vez que suba un nuevo video. También te pido que te quedes hasta el final del video, donde te dejaré la información para el huacharo activo y una tripleta para Lotto Rey. Nuestro primer especial es el águila. Este animalito me gusta mucho tanto para Lotto activo como para la granjita. No dejes de jugar el águila hoy. Ayer ganamos con el súper especial en la afiliación. Te recuerdo que tenemos afiliaciones, donde te estaré indicando un especial para el huacharo activo así como ayer que ganamos con el jaguar. Tenemos como segundo especial, el gallo. Este animalito me gusta mucho para la granjita, pero no podemos dejar de jugarlo en Lotto activo. Te recuerdo que estamos en Instagram donde te estaré dejando información todos los días. Nuestro tercer especial es la lapa. Este animalito fue muy jugado ayer. Me gusta mucho tanto para Lotto activo como para la granjita. Atentos con esta jugada hoy. Te recuerdo que al final del video te estoy dejando las tripletas para Lotto activo y la granjita, así como también la información para el huacharo activo y Lotto Rey. Y querido público, estamos en deuda con ustedes, así que hoy vamos con todo y les traemos buena información. Nuestro súper especial es el oso. Este animalito me gusta mucho para las dos loterías. Vamos a jugar el oso con mucha fuerza hoy. Les recuerdo que tenemos afiliaciones por el más 58 424 237 5289. Afílate con nosotros para que formes parte de la comunidad ganadora. Si te gusta esta información y no quieres perderte ningún pronóstico, te pido que te suscribas al canal y actives la campanita de notificaciones. Es totalmente gratis. Comparte el video para que otras personas también disfruten de los pronósticos. Deja tu like y tu comentario. ¡Suscríbete al canal!